¿Qué? ¡Café, café! Rodolfo, Rodolfo Saliste a caminar, muy bien No, no, no exactamente, necesito... ¿Un problema? Sí, lo que sucede... ¿Con las nenas qué pasó? No, con las nenas nada Las nenas son terribles No, no, ellas son divinas, no pasó nada con ellas, no ¿Con Katia? Sí ¿Qué te hizo Katia? No es que me hizo, lo que pasa es que ella está confundida ¿Te echó de casa Katia? Te echó de casa Es que ella no entiende cómo son las cosas, está confundida Para un segundo Flaco, ¿me das un café? Chico, grande Chico, chico Chico Y sí, vamos a empezar a construir ese barrio Lo terminamos y es así, no hay otra manera